¿Qué te parece si comenzamos con buena información? ¡Arrancamos! Recordemos que Pepe Aguilar le prohibió a su hija Ángela interpretar el tema Aguaqui Activado, esta canción interpretada por Calibre 50 y escrita por Edén. Bueno, y es que ella comenzó a interpretarla cuando su padre inmediatamente le pidió no hacerlo, ya que no estaba de acuerdo en cómo se escuchaba cuando cantaba la frase Traigo morras en mi troca y hasta cigarros. Mencionando que Edén es su amigo y que le gusta cómo compone, pero estaba raro escuchar eso en la voz de la más pequeña de la tía Aguilar. A pesar de eso y otras polémicas que han tirado en torno a los comentarios de su papá, la intérprete sigue demostrando que está bien hecha. Eso es, y es que Ángela ya está en Puerto Rico para presentarse en los Premios Juventud que se llevarán a cabo el día de mañana. Pues recordemos que Ángela tiene siete nominaciones, señores. Sin duda, Angelita ya está lista para llevarse varias preseas de regreso a su casa. Mucho éxito para la menor y talentosísima de los Aguilar. Exactamente, la menor, pero exitosísima, que es lo más importante. Y bueno, ya sabes que uno como hijo tiene un poco de alma rebelde. El papá dice, no quiero esta, y ella, claro que sí. Sí, no, es que el currido de aguaje activado está fuerte para que lo quente ella. La neta, no se ve bonito en ella. Un besote hasta Puerto Rico y a toda la raza que está, la adictiva, este, Remy, todo el mundo anda por allá. Y bueno, nuestro apoyo a hasta allá. ¡Suscríbete al canal!